a don diego le ha ido bien estos días entonces tiene que ser más números veamos de cuánto comenzó a hacer los números veamos de cuánto comenzó del 5 a de 55 va de 5 de 5 en adelante de 55 y aquí veamos llegó aquí hasta 200 y aquí llegó hasta mil 95 y aquí llegó hasta 1500 460 y 1500 bien aplicado don diego y el cuento de memoria no se lo puede enséñame el cuaderno del cuento vamos a leer desde la primera página en este lenguaje veamos luna 21 miguel come pan dice yo creo que todos con buenas creo que nos saludaron qué barbaridad hasta ahorita reacciones escribir 10 nombres propios oraciones 20 verbos 20 palabras guau y ahí está maría come guineo pedro come pan alfredo come dulce brillan brian va al mercado miguelito es mi amigo es su amigo miguelito es su amigo o es su amigo no ahí dice miguelito es mi amigo que vamos que vamos a lo que vamos a estar fernando es muy trabajador no hay que aprender a fernando de ser trabajadores veamos aquí tiene un 10 gusto de la de la r y uso de la l preso crema premio fruta cabra pluma timbre tigre culebra lobo blanco buena ley veamos veamos bueno para los 10 de don diego lo felicitamos don diego ha trabajado bastante esos días es digno de un aplauso niños aplaudan 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 buena ley vaya don diego ya no lo entretenemos más tiene que llegar a su casita viene cansadito un poquito le toca ir en bicicleta verdad ira y vuelta don diego va en bicicleta si ya 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 los pusimos ahí ya los pusimos ahí los dos cuadernos de don diego ya vimos que es aplicado y que tiene letra bonito muy inteligente verdad y números bonitos y ya va hasta el 1500 que bárbaro lo felicitamos don diego y ahora tengo que hacer también tarea más números está bien don diego felicidades entonces siga adelante con ganas que va a triunfar así vaya pues ahí viene por nosotros nos vamos jajaja jajaja nos vamos chicos uy vaya nos dejaron ni modo a caminar se ha dicho bueno se me cuida don diego un gusto verlo oye y que bueno que es un niño bien estudioso lo felicitamos si vaya pues ahí está su camioncito ve su camioncito arránquelo pues arránquelo pues ahí va don diego salud nos vemos que le vaya bien con cuidadito vaya miren estudioso si ajá don lucito y usted bien bien estudioso también si y usted donde hay también también haciendo el esfuerzo ajá ya de acuerdo vamos se nos queda don río otra oportunidad que venía y se fue y no nos llevó jajaja mire hace bastantes motos aquí verdad si serán de acá o serán turistas ya son de san antonio ah de verdad como allá hay muchas cuestas ah todas esas motos ah ya son muy muy difícil las calles hay muchas piedras si así es cierto en san antonio es un poco difícil en el aeropuerto casi no hay es bien escaso no me consta me consta jajaja se me va se me va jajaja jajaja no cuenten lo que se me va niños jajajaja 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 lo que el viento se llevó iba a decir yo jajajaja 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 jajajajaja así es jajajajaja jajajajaja el sobrino es jajajajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja jajajaja no me dio rayas el sobrino jajajaja así es pero ya está bonita la calle verdad? si sí está un poco bonita da gusto caminar por estos senderos es bien del país ah si es bacana De mi infancia creo que son los recuerdos así bonitos que tengo cuando venía a estudiar. Es más mejor que vendría mañana. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo siento que la mañana rápido pasa. Ajá. Y la tarde la siente más larga. Un poco más calurosa. Sí. Así me venía diciendo Roberto también, que no le gusta mucho en la tarde por eso, mucho calor. Sí, mucho calor. Pero de igual manera los dos hacíamos. Pues sí. Hay que echarle ganas a la vida. Sí. Y don Luisito que nos haya quedado, que no le habíamos comprado mochila. ¿Verdad don Luisito? Sí. Pero por ahí aparece un amiguito que dijo, compre la mochila a don Luisito. El niño inteligente dijo. El niño estudioso, ¿qué más dijo? El niño que le gustan las matemáticas. El niño que le gustan las tablas. ¿Vieron cuántas cosas me dijeron de él? Oh, vamos a ver. Sí. Yo dije cosas serias, don Luisito. ¿Cómo va con las tablas, don Luisito? Bien. Y ahora otra vuelta a leer. Ah, ¿de verdad? Sí. Y me dice Franklin, mejor que lo pasen a leer otra vuelta porque no me vaya la pena. Es que solo concentrarte en lo que te va a tocar decir y eso es todo. Ajá. Sí. Un poco de concentración nada más. Así es que don Luisito ahorita ya va a tener su mochila. Sí. Sí. Mira el chichito. Dictado lo hicieron, ¿diste verdad ayer? Sí. Y le respondieron las preguntas. Ah, también. Sí. Sí. ¿Pero usted todo bien? Sí. ¿Le respondió bien, sin problema? Sí. Ah, pues sí. Y veamos, ¿quién se nos unió por aquí? ¿Quién viene con nosotros? ¿A quién nos encontramos por ahí de casualidad? Aquí nomás veníamos caminando y nos dieron un hello. Pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? No, pues sí. De todos modos, modos son todos, ¿verdad? Ahí me bajé y yo le dije al señor tipo, ¿qué va a ver usted? ¿Qué? Allí pasó. ¿A dónde? Vi un carro, el que jala los del colegio, se bajó él. Ah, ¿se bajó? Sí. Es que hubiera llegado, si hubiera puesto enfrente, aquí estoy, me hubiera dicho. Como estaba grabando, estaba bien concentrada. Es cierto. ¿Para acá viene? ¿Cuánto le damos? Gracias, amiga. ¿Cuánto le debemos? Nada. Muchas gracias, Dios le pague. ¿Para aquí venimos? ¿Para acá venimos? Ah, pues igual, nosotros. ¿A papá por aquí venimos? A nosotros nos mandan con una misión también. ¿Qué eres? Sí. ¿Se cuida? Mucho gusto. Gracias, igual. ¿Cómo está su niño? Bien, gracias a Dios, Miguel. ¿Creciendo? Ahí va con todos. Saludos a su esposa, a su niño, a todos. Gracias, amiga. Cuídese, adiós. Gracias. A sus niños ahora, ¿verdad? Los dos. Son dos, ya. Cuídese, adiós. Gracias. Vamos, Don Luisito, por su mochila. Hola. Y Don David nos acompaña en las compras también. También. Así le puede ayudar a su amigo a decidir. Ah, sí. A elegir la mejor. Don Luisito, iba a querer eso de la mochila, va a ocupar algún cuaderno o lápices o lapiceros o algo. ¿Cómo? Si iba a ocupar. No, pues sí. Lo que vamos a comprar ahorita. Eh, sí. Sí. Sí, bueno. Vamos, y usted me dice. Aquí vamos llegando. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo siempre? Buscándola para comprarle más. ¿Le parece? Ah, está buena. Hoy sí le hemos gastado bastante, ¿verdad? Sí, verdad. Hoy sí. Claro. Aquí anda con nosotros. Aquí venimos a que dé la gracia a los suscriptores de El Salvador Estar porque ellos, miren. Pues agradecerle pues y que Dios los bendiga siempre y que sigan apoyando a El Salvador Estar. Vaya, ahorita, don Luisito, ya vigió cual quiere. Yo le estaba ayudando a mi dedito. Le estaba ayudando a donde vive. Vaya, pues ahí están, miren. Mira. Ay, está difícil, dice. Pero vos cuéntale, vos me vas a ayudar también. No, yo ya le había echado roja a mi hija, pero... A la primera. Para hembra. La primera. No, la segunda es para hembra, por color. La primera. La primera. Y esta también. La quinta. Ajá. Ah, pues esa ya me llamó la mochila esta. Ya le llamó. Ajá, esta sería. Esa. ¿En cuánto me la va a dar esa, señorita? Ya le voy a decir. ¿De cuánto va a ser el susto? Veamos. Está viva, no se deja agarrar. No quiere que la lleve don Luisito, se lo está escondiendo. Vaya. Ahora sí dijo. Toda tuya le dijo. Desde 21 a 60. Ajá. Hasta en 20. Pero fíjese que su mamía me ha dicho que en 16 le cuento. Ya me dio precio ella. ¿De eso? Sí, 16. 16. Sí, 16 me había dicho. Ah, pues. Para que vean los suscriptores que a mí se me hacen precio. Sí. Me dijo en 16 a ella. Ah. Ahí le puede consultar y no le estoy mintiendo. Oye. Vaya. Ajá. Niños. Es que aquí somos buenas para negociar, sí o no? Sí. Vaya. Sí. ¿Qué más don Luisito? Un lápiz. Un lápiz. Sí. ¿Y qué más? Quiero dos lapiceros. Solo eso. Sí. Vaya. Un lápiz y dos lapiceros. Dice. Bueno, nos vamos a despedir este video niños. Y gracias a nuestro amigo por su buen corazón. Gracias a nuestro amigo mexicano. Gracias. Y su bondad para don Luisito. Que Dios lo bendiga. Palabras para nuestro amigo mexicano. Bueno, gracias y bendiciones para él. Que Dios me lo va a multiplicar más. Y gracias. Bueno. De acuerdo. Hasta pronto. Saludos. Bendiciones para todos. Y a meterle ganas don Luisito. Como siempre. Don Davy también. Adiós. ¡Suscríbete al canal!